Tú, que con una llamada alegras Esta zona fría en mi corazón Mereces que yo te quiera Por toda una vida entera Si es posible te regalo el infinito Con abrazos llenos de pulpo de estrella Yo te amaría hasta que muera Todo está en que tú lo quieras No me diré, me atraes un bueno Si en verdad porque me gusta es tanto Pero en serio me gusta esto de estar desvelándome Pienso en que así es que comienzan historias Pero yo estoy hecha pa' la antigua Llévalé mi guitarra y te cantaré Canciones que no me sepo Más que jamás he recitado Mientras estamos fumados Relajados, acostados Observando el cielo desde el pasto Tú, que comienzas que es de buenos días Logras hacerme sonreír día con día Y eso que antes no podía En mi cara no había alegría En amargado me decían De esta que reírme no podía Pero mira como es la vida No me quiero alejar de tus labios mujer Son mi única fuerza Si me alejo me vio perder Tú, que con una llamada alegras Esta zona fría en mi corazón Mereces que yo te quiera Por toda una vida entera Si es posible te regalo el infinito Con abrazos llenos de pulpo de estrella Yo te amaría hasta que muera Todo está en que tú lo quieras Vámonos, huyamos lento del escándalo Fuguémonos que nadie está mirándonos Y hagamos que esto sirve para ambos Vámonos, huyamos lento del escándalo Fuguémonos que nadie está mirándonos Y hagamos que esto sirve para ambos Vámonos, huyamos lento del escándalo Fuguémonos que nadie está mirándonos Y hagamos que esto sirve para ambos Ya sabemos sin destino Al fin ya tengo esta escrita Que tú y yo Algún día nos enamoraremos Porque algún día nos enamoramos Como el martínez Y el castillo Y el perro de su cual Y el cliente se está relojando Y ya, ya, ya La, 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 la Supercito Bien, bien, bien Bastante